Nos mueve ante todo el amor a esta patria y nos mueve el amor al prójimo. De eso se trata la política. El único motivo válido para hacer política es el amor al prójimo. Salgamos el 2 de febrero con alegría, porque los mejores días están por venir para el pueblo de Costa Rica. Si hay por quien votar, muchas gracias.